muy buenas con todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la que un latino el cual este es el primer vídeo de muchos que se van a venir sobre una nueva serie que es como armar un warrior o un swarman un guerrero como quieran llamarlo recuerden que esto acá es una opinión personal son ideas que yo más o menos voy armando conforme he estado jugando este juego durante muchos años y me ha estado funcionando ya les he hecho la demostración de por ejemplo cómo he llegado a armar a mi mago más o menos tres meses aprovechando todos los eventos que vienen a ser los eventos diarios quienes incluyen los eventos de fin de semana los eventos mensuales directos del game setos tenemos premios especiales y más y sin nada de dinero tan solo con eventos y bueno estando conectado muchas horas llegué a armar mi mago después empecé a hacer vídeos sobre mi blacksmith el cual con mi mago fueron tres meses pero con mi blacksmith fueron tan solo un mes porque porque la inicial con mi mago ya era tener un set que realmente costaba un poco de dinero además de eso también ya había comprado cash azul no que también cuesta dinero para poder sacar el recas con el premio pack b y e aparte de eso como quería subir contenido también empecé a aprovechar eventos empecé a recargar a hacer muchos intercambios y gracias a eso puede llegar a armar mi blacksmith ahora lo que yo quiero hacer es armar uno de los personajes que se usan más en este juego que la mayoría casi siempre lo tiene no porque de todos los personajes que puede llegar a tener nunca falta un warrior para poder usarlo así que en esta oportunidad el personaje que he decidido armar es un warrior bueno en esta ocasión cómo es que lo voy a armar no es que no voy a recargar nada de recas no voy a gastar nada dinero ni con poco tiempo ni nada no sino el punto es de que yo voy a empezar a armarlo y bueno gastando un poco de de cash azul de recas intercambio dinero real y todo lo demás no el punto de todo esto es para que vean cómo es cómo es que yo me enfoco en qué digamos qué es lo más importante para mí qué es lo que más me está costando y todo lo demás y al final les voy a estar diciendo como digamos el tiempo que me está tomando qué es lo que puedo hacer en estos eventos y no porque recuerden que los eventos se van repitiendo así que si tú no lo aprovechas en esa oportunidad no puedes aprovechar en la siguiente además no voy a estar dando un precio final de cuánto es lo que me va a salir no quizás en los directos que llega a ser pueda mencionarlo pero no lo quiero decir en los vídeos porque porque recuerdan que los precios van variando y obviamente si yo se les digo el precio ahora quizás a un futuro puede ser menos o puede ser más y también eso puede hacer de que muchas cuentas se pueden llegar a desvalorizar o incluso a subir su precio así que esto ya es algo que yo me lo voy a guardar pero lo voy a estar diciendo las cosas que voy adquiriendo las cosas que me tocan gracias a los eventos y las cosas que voy consiguiendo en los directos de jamesettos y más no y obviamente cómo voy invirtiendo mi dinero no y también el dinero virtual que viene a ser el rcash y espacio azul obviamente ahora lo primero que tengo que pensar es en qué personaje enfocarme en mi caso como ya les dije va a ser warrior así que es algo que ustedes tienen que saber tomar una decisión no qué personaje van a armar en este caso es el warrior ahora para qué modo lo voy a armar como ustedes ya sabrán tenemos diferentes modos de juego de los cuales esto está dividido en pv y pvp pvp es player versus player y pvp es player versus environment el pvp es como batallas no es guerra solo el equipo o incluso el modo golem se puede considerar como pvp no y el pvp viene a ser el modo stage no porque estás ahí digamos peleando contra los bichos contra todas las criaturas y todo lo demás así que lo que vamos a hacer es tratar de enfocarnos en todo lo que esté relacionado en el pvp que viene a ser el jugador versus jugador ahora hay diferentes modos de juego en este caso te recuerden que tenemos el modo básico en el cual solamente sirven los stats de las armaduras tenemos modos super que ya tienes armaduras pero puedes enfocarte en tener efectos modos normales donde sirven los stats de las armaduras los stats de la refinería los puntos y todo lo demás así que vamos a tratar de armar un warrior así como mi mago y mi black que sea apto para todos los modos de juego y obviamente para digamos tener un muy buen inicio en esta oportunidad que he llegado a conseguir un set que actualmente desde que estoy haciendo este vídeo este es el set más poderoso que es el set ancient sparta yo sé que no es muy accesible que digamos pero digamos no hay un set mejor que este hasta la actualidad y en caso llegará a haber un set mejor yo considero que el único que me podría llegar a afectar es en el modo básico ya que si sale un set mejor lo único que variaría sería los stats base pero si al final mis estadísticas llegan al máximo no me afectaría si sale un set mucho mejor bueno puedo digamos que si sale un set mejor puedo tener las estadísticas igual pero en las que no llegar a fullear pueden ser un poco más altos pero como yo ya empecé con esto no me queda otra que continuar y terminarlo no así que es algo para que lo tengan en cuenta así que una vez ya he conseguido el set que es lo primero que yo recomiendo siempre es quitarle el post porque porque si nosotros abrimos el set en primer lugar el set va a salir post y eso es lo que nosotros no queremos nosotros queremos que el set sea no post porque obviamente al final por ahí podemos estar intercambiando una que otra parte yo como verán estaba usando el set blot himmel que actualmente es el segundo mejor set en estadísticas no bueno aquí lo abrimos y van a ver que todas las partes van a salir no post pero el set blot himmel a diferencia del set ancient sparta bueno el ancient sparta da un poco más pero el blot himmel no te da un efecto ese es el punto y el set así lava si te da efecto pero siguen teniendo muy bajos stats en este caso el set ancient sparta tiene muy buenos stats por tener varias partes juntas te da aún más stats y aparte que el casco el hombro el pecho y las braseras tienen efecto de fear que es la explosión las armas tienen un efecto de chaos que es el cambio de controles que quiere decir que cuando tú avanzas bueno el enemigo avanza retrocede cuando va a la derecha va a la izquierda y eso puede llegar a confundirlo y son efectos muy buenos yo sé que muchos van a decir que comparados con otras armaduras como la pearl white golden king wing etcétera no es tan bueno y bueno eso ya depende de ustedes pero las estadísticas son tan altas que ya depende si quieren tener un set con un poco más de efecto a su punto de vista o tener un set con efecto y muy buenas estadísticas así que bueno este es el comienzo con el cual yo tengo no y le voy a estar comentando todas las cosas que voy haciendo otra cosa que yo voy a empezar a hacer es ir juntando mi rcache no recuerden que cuando nosotros empezamos obviamente no tenemos cash ni rcache así que mi recomendación es llegarse a comprar el cash azul con dinero real y lo mejor que pueden hacer es invertir en comprarse el premium pack b y e obviamente ahorita desde que estoy grabando este vídeo hay un 60 por ciento de descuento pero lo ideal sería un 80 por ciento de descuento el b y el e porque no el e o porque no solamente el b primero es el b porque porque es el más barato y te va a dar el mismo resultado y si tienes un poco más de cash azul sácate el premium pack e no porque siempre recomiendo los dos porque si vas a llegar a esperar un mes y vas a llegar a conseguir toda esa cantidad de rcache imagínense que en ese mismo tiempo vas a conseguir el doble por eso yo siempre trato de comprar el b y el e no para poder recibir no solamente 350 sino es bueno el doble que sería 700 de rcache todos los días como verán a mí me faltan 13 días y después lo voy a estar renovando otra cosa sería que también lo cumplen el día viernes porque porque esto va a terminar el día domingo de bueno de acá 30 días y así que el mismo el mismo día domingo si ustedes lo compran un ejemplo de siete de la noche a las 7 y 1 ya van a estar pudiendo comprar el siguiente y así estar renovando y tener de corrido todos los días ese premium pack para poder recibir 700 de rcache durante todos esos días ahora que más podría ir haciendo no ya que este es el inicio que más recomendaría hacer en primer lugar nosotros ya tenemos un set y ahora podemos hacer algo con este set claro este es un set como ya saben que es el mejor set hasta la actualidad y en caso hubiera un mejor set aparte de este a futuro depende de cuando estés viendo este vídeo recuerden que este se tiene estadísticas muy altas así que nosotros ya podemos llegar a estar jugando un modo básico porque porque el modo básico no se necesita refinería no se necesita grado de refinería y gemas inyecciones ni nada así que lo único que podemos llegar a hacer es ir poniendo poniéndole una apariencia ya podemos estar jugando así que lo que voy a estar haciendo ahorita y bueno aprovechando de que yo tengo otros personajes por eso siempre les digo no traten de armar un personaje para que con este personaje pueden apoyar al siguiente voy a pasarme la joyería de mi mago obviamente temporalmente porque también le voy a buscar una joyería solo y únicamente para mi warrior y con esto incluso hasta con el collar arquina y una perla muy simple vamos a ver por acá creo que tengo como esta de acá pero que es shine y la shine te da el doble que la normal no o shine como quieran llamarlo o perla o esfera o beat no sé como quieran llamarlo el punto es de que esto también te suma estado así que con todo esto que yo ya tengo yo ya puedo empezar a jugar ya puedo iniciar a jugar ahora me voy a meter a salas veneno a res o donde sea no uno tiene que ser consciente de qué es lo que puede no puede hacer puedo entrar sí pero no es lo ideal así que cuál sería lo ideal que con este set yo me pongo a jugar lo más recomendable modo básico y si no si yo quisiera jugar otro modo de juego pues podría jugar modo súper no hasta que me vaya armando y después ya puedo jugar modo normal y diferentes otros modos de juego batalla golem eso ya depende de qué criaturas tengas y todo lo demás no pero eso ya se lo dejo a su criterio pero mi recomendación personal es modo básico y modo súper así que bueno este es el inicio y espero de que me sigan en los siguientes vídeos ahora qué es lo que voy a estar haciendo en los siguientes vídeos les voy adelantando algunas cosas por ejemplo en esta cuenta yo ya tengo muchos tickets de den park de una hora tres horas y todavía no lo he estado usando por falta de tiempo pero tampoco lo puedo usar porque mi horario no se adapta a las bonificaciones de los den park y todo lo demás para ganar más por experiencia así que así es así puede hacerlo en la mañana o la noche lo voy a hacer así gane poco igual lo voy a hacer para que para que cada día sin importar qué día sea ir sacando oro y oro y oro y oro y oro y oro y así poder llegar a tener una cantidad decente como cuál sería esa cantidad 10 a 20 a 30 o incluso hasta 40 millones de oro ir juntando esa cantidad para que con ese oro poder conseguir refinar mi set a leyenda más 15 así que bueno ya luego ya les voy a estar contando que más no que más voy haciendo cómo voy consiguiendo los grey app gratis no por ejemplo estoy acá que acá dice soft nick son gratis como es que me lo voy adquiriendo no los que me faltan obviamente los conseguiré por ahí por intercambio y todo lo demás pero todo lo que voy a hacer se los voy a comentar ahora me gustaría que me diga digamos qué apariencia le gustaría ver en mi warrior no porque la mayoría me dice que la kane se ve muy bien así que puede ser también la kane para mi warrior una apariencia especial no lo sé y también voy a estar viendo qué armas usar no una arma avanzada una daga zodiac develop cómo sacar materiales para poder conseguir la lanza zodiac develop en caso no llegar a fulear la lanza zodiac develop me va a ayudar un montón porque te da bastante especial bastante destrucción no y obviamente también quita caos que es lo muy importante para el tema de jugar modo veneno y todo lo demás así que bueno este es el primer vídeo este es el comienzo de cómo voy a armar mi warrior espero que los tips de aquí a más adelante les ayude un montón y si tú me quieres dejar un comentario abajo de que sus algunas sugerencias pues adelante y lo estaré explicando en los siguientes vídeos así que bueno de la parte 1 y espero que me sigas en los siguientes días para la parte 2 gracias